y empezamos bien en la mañana esa paréntesis de rancho hecho se vuelve a la rutina y nada hoy me voy a casita para ver la truquita así que nada, vámonos para casa y un poquito más por hoy no hemos hecho mucho hoy en clase muchos por aquí muchas fiestas por allá y ya nos apoyan por aquí y ahora nada de camino a casa mi tía que me dijo pásate por casa mañana será otro día de solita porque Carlos ni Sergio han venido pues nada, vamos ahí hemos venido a cenar bueno yo a cenar, a comprar cosas y aquí Sergio ha venido a comprarse unos cenitos ¿sabes en el coche? ¿sabes en el coche? ¿no sentiste el tuqui? no, sí, sí él no sale de la cueva de su casa no, que no le da gusto tampoco sale voy a hablar con el palco de canaderas o voy a seguirle aquí no, no tienes por acá ¿con esta es la primera? sí qué lucecita más chula ¿no tienes el modo puticlo? sí, ¿a qué te refieres con el modo puticlo? el roce de toda la vida tiene un bandito ¿qué es? ¿se es lo que es? estos pies ¿ah? caer un poquito para que la batería me vea con las chicas vale estos sí te lo dejen así hay que esto es verde ¿aquí? sí perdón azul y ahora cuando puedas 5 minutos más tarde blue blue vale yo le di a la arriba entonces pues ya hemos comprado y ya se ha comprado los calcetines se compró unos finitos a mi me gustaron los pantalones también me gustan pero es de su estilo, ¿no? y ahora pues vamos a casa concentrado ¡Uy, qué pasó! Checho, me duele la cabeza tanto ser hasta las narices como ven, ya casi es de noche bueno, está más puricido así no se puede ya es viernes bueno, no sé yo, ya tengo una edad yo ya, que ya para esos trotes no estoy yo para esos trotes no estoy la edad, la edad, no perdona ya pero bueno mañana creo que me toca finca ya veré como me levanto mañana pero creo que me toca finca me toca el domingo ah bueno ah, estoy de acuerdo el domingo ¿qué? ah, no vienes a play? no sé porque no lo voy a... bueno, no sé porque como Sergio me dijo que hoy vino la tía y no sé si sale el sábado con la tía dije, ah bueno el sábado no, el domingo así que no sé ya veré pero bueno iré actualizando ah, actualizamos hablando de actualizar tengo dos datos más en la cena ¿dónde? ¿de los sábados? chiquititos ahora te enseño la foto bueno, esta es la foto voy a tapar la carita de Karen Karen ahí pues ahí he aparecido pues dos chiquititos uno negro megrito y el otro amarillito ¿está tirado? sí, más o menos así que nada tengo el zoológico de gato pero bueno es lo que todo ¿qué se hizo? ¡Dale, dale, dale! ¡Ay no te voy a comprar! pero bueno sí, pero bueno ay ¿para quién no tiene que comprar tampoco, no? tú 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 y nada mañana sigo informando bien bien bienvenido a las 5 perdonen mi cara de somada pero no lo veáis son las 7 no, mentira son las 9 y media ¿a mí me diga? no sé ¿qué hora es? no sé la familia tengo sueño pero bueno miro era el gatito nuevo así que vamos a ver como tal y qué hermosos y divinos así que se desperta ahora pero bueno pero bueno la calle la calle la calle la calle la calle le dueña pañita la calle la calle la calle crena mi amor ¿Qué? ¿Qué se ha metido también? No, te quedó otro. ¿Qué te quedó? Y ya está listo. ¡Hola! Nada. Estos son los gatitos nuevos. ¡Aquí chiquititos! ¡Ahí está! No quieren salir. Pero bueno. Vamos a dejarlo un par. Y nada, vámonos a cambiarnos. Gracias. Pues ya hemos llegado. Vino la familia luego y se pusieron a hacer cosas. En plan, comimos pulpito y un pescadito a la brasa. Yo voy a estudiar. Porque tenemos examen. Ya nos quedan solo dos semanitas. Así que nada. Toca repasar. Como quien dice. Así que nada, voy a aprovechar para reposar. Y así de fondo. El partido. Los partidos de fútbol. Así de fondo. En plan, la cadena ser. Y los oiré mientras estudio. Así que nada. Vámonos a ello. Así que nada. Hasta mañana. He venido a casa de mi amiga a verla y a ver el perrito. Es un calor hoy. Pero impresionante. Y luego para casa lo que sé. Degoña. Pero bueno. Vamos a verlo. Un pequeño suñito. Un chiquitito. Un chiquitito. Mita. ¡Miñita! Ya he llegado. Ya he llegado a casita. Cuando... Un saludo a miles siempre. y llenarme una batida a la sesión inscribió 3 y nada editar el vídeo de hoy y un poquito más así que nada yo me despido por un plazo y hasta el domingo que viene youtube te notifique que hay nuevos vídeos todos los domingos chau chau ayú